¿Por qué el mural? El fiscal general del Estado ecuatoriano, Galo Chiriboga Zambrano, promovió la creación de la obra pictórica Grito de la Memoria como parte de la reparación integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre 1984 y 2008. La reparación integral, ordenada en la Constitución de Ecuador, significa el conocimiento de la verdad de los hechos, la restitución de los derechos, indemnizaciones económicas, rehabilitación de las víctimas y la garantía de que los crímenes no sucedan otra vez. Y si hay víctimas quienes causaron el dolor a esas víctimas, irán a los tribunales para que ejerciendo los derechos que nunca reconocieron sean procesados ante los jueces. El mural que se exhibe en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, desde el 10 de diciembre del 2014, relata los sucesos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina y también en Ecuador. Para que estos crímenes no se repitan.